La música es mi vida, no puedo imaginarme sin ella. Pertenezco al grupo de los inconformistas, de los supervivientes. Cuando no hay suficiente visibilidad, cuando encuentras en la total oscuridad, es el mismo sueño el que te hace de faro y te ilumina el camino. Un sueño nunca se acaba, un sueño siempre está vivo. Hay que luchar y luchar día a día para conseguirlo. Se necesita perseverancia, disciplina y una buena dosis de terquedad. La música siempre fue mi defensa, para crear, para inspirarme y para seguir soñando.